¡Gracias! 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 Gracias. 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 La justicia, señoría, el intocable que de qué no hay cosa que te compena. Si te compra un traficante ni te acojona la ETA, ni te acojona la ETA. Para ser juez sobran los calvarios de los temarios de oposiciones. Para ser juez sobran diccionarios, para ser juez faltan dos cojones. Para ser juez falta ser humano, señoría. Y más valor para ser justicia y sentencia. Para ser juez quítate la toga, que la claridad se ahoga y se empaña la conciencia. Y que no quiera ser intocable quien sea culpable de poca vergüenza. Gracias. 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 Gracias.